Everybody's been saying that you're up to no good Everyone has been telling me that you got me hood You're playing it big time, you're feeding me lies Everyone has been bugging me to sever the ties Hola quimuchitas y quimuchitos, bienvenidos una vez más al canal Hoy les traigo un maquillaje en tonos celestes, espero que les guste Si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal También pueden activar sus notificaciones para que así no se pierdan el próximo video Y pueden realizar estos maquillajes en sus casas Bueno ya no les hablamos y ahora si empecemos con este maquillaje Hoy les voy a enseñar a hacer un delineado infinito pero de una manera más fácil Bueno vamos a estar delineándolo primero Voy a estar delineando más o menos así Hasta por aquí, igual en el otro ojo No se preocupen en rellenarlo, solamente hacerlo de esta manera primero Así Sí, de aquí lo suben también un poquito más Así más o menos, ahí ya quedaría Ahora voy a estar rellenando solamente hasta la mitad Bueno un poquito más de la mitad, hasta aquí Bueno más o menos hasta por aquí lo relleno Ahora, ahora van a dejarlo eso así Y voy a estar utilizando una brochita así Que es esta de aquí, es la de Ducolo Voy a estar cogiendo la paletita de Focayure Voy a estar tomando este color marrón oscuro Linda la paleta, les voy a estar dejando en la cajita de información Por si a las chicas que les gusta la paletita Con la brochita y voy a tratar de pintar solamente hasta aquí Ahora aquí agarramos un poquito más de producto Lo mismo vamos a estar haciendo en esta zona De esta manera vamos a estar colocando todo Siento que de esta manera delineando primero es más fácil Bueno yo para mí en mi caso siento que es mucho más fácil No sé, tal vez algunas lo sientan que es más difícil Pero tendrían que probar esta técnica para que puedan ver si lo hacen más fácil o más difícil En sí solamente lo colocamos toda la sombra marrón aquí Más o menos ya verían que quedaría de esta manera Bueno luego de eso vamos a tratar de difuminar todo este marrón oscuro Hasta por aquí, más o menos seguía Ahora voy a estar aplicando la siguiente sombra Que es un celeste Listo, más o menos Ahora voy a estar aplicando este color de aquí Bueno De esta manera Lo colocamos hasta por aquí Listo Y como ven ahí ya está más o menos Ahora solamente limpia un poquito lo que es la brocha Lo que tenía mucha sombra Y vamos a estar difuminando poco a poco hacia arriba Esta sombra Esta sombra Ya que al momento de difuminar hacia arriba Se crea como una sombra de transición Sin poner otro color Ahí como pueden ver Listo Ahora a difuminar todo este lado de aquí también Para que quede bonito El difuminado Y se ve más bonito Listo Ahora con la misma sombra voy a estar en esta parte Voy a estar colocándolo primero aquí Luego voy a tratar de sacar un poquito hacia afuera el difuminado Ya que esta vez no va a tener cinta Ni voy a limpiar El difuminado tiene que quedar como jaladito Así que Venimos y difuminamos Y ahí ya quedaría más o menos La cosa que una vez que ya está más o menos el difuminado así Ahora voy a estar cogiendo un poquito de la sombra negra Y voy a tratar de ponerlo así Luego quitan el exceso Y lo que van a hacer es difuminarlo poco a poco Y voy a tratar de llevarlo hacia afuera De esta manera O sea full concentración con este look Y lo llevo hacia afuera A esta parte Praten de difuminarlo despacio Regreso con esta brochita de aquí Y voy a difuminar aquí A los lados Bueno venimos a los lados Y lo difuminamos Poco a poco Bueno ahora voy a estar utilizando corrector Chicas me limpie con un cotonete toda la parte de aquí Para que así el corrector agarre mucho mejor Y no se ensucie tanto Con la sombra Así que ahora nomás voy a estar guiándome De lo que limpie con el cotonete Y voy a estar haciendo El corte Hasta Aquí Y de ahí lo rellena Todo muy bien Listo Más o menos así Ahorita le voy a arreglar un poco más Bueno ahora lo que voy a hacer es quitar el exceso del corrector Niñas No importa Si se manchan el delineado que hicieron Porque solo era como una Que les digo Solamente como Para ayudarnos A hacerlo más derecho Todo el maquillaje Más bonito Más alineado Mejor dicho Solamente para eso Lo hice primero El delineado Ahora lo que voy a hacer es Agarrar gel negro Y voy a tratar de hacer el delineado Más bonito Pero antes voy a sellar con sombra aquí Toda esta parte Ahora voy a estar utilizando esta sombra de aquí Vamos a estar sellando toda esta zona Con la sombra clarita Vamos a sellar todo esto Y como ven Ya el maquillaje va quedando Va agarrando forma Hasta por aquí Listo Ahora una vez que ya hice eso Voy a rellenar toda esta parte Con gel negro Para que se quede mate Esto era para que el delineado No brille Y se vea súper negrito Así que vamos a estar colocándolo todo Hasta más o menos aquí Aquí Luego vamos a pasar a difuminar Con sombra negra Bueno ahora voy a estar colocando Sombra negra De la misma paleta Y en esta partecita de aquí Voy a tratar de difuminarlo Todo muy bien Para que se haga como un degradé Así bien bonito Se vaya junto con esto Y de esa manera Pues ya no se va a ver El fin del delineado Y el delineado va a ser infinito Así que vamos a tratar de Difuminar súper bien Toda esta zona Con celestito Y voy a empezar a difuminar Aquí a los lados De esta manera Ahora lo que voy a hacer Es aplicar Pegamento de pestaña En la parte de aquí Para hacer Para poner el glitter Así que más o menos Lo ponemos hasta ahí Por aquí Y luego ponemos el glitter Aquí vamos a estar colocando El glitter A toquecitos Chicas Utilice el glitter De BH Cosméticos Plateado Este de aquí Estoy utilizando las pestañas De Kimolash ¿Veis? Se cayó Estas de aquí son las Meron Voy a estar utilizando La base de otro Niñas Es la número 04 Voy a estar difuminándola Por todo mi rostro Ya estamos listos Ya está casi acabando Hasta el look Y Voy a poner mi corrector Ahora De corrector Estoy utilizando El de Otsuo El número 2 Así que Vamos a colocarlo Aquí Y aquí Y nada más aquí Listo ¿Y qué opinan De este look? Niñas ¿Les gustó? Este Esta técnica Este maquillaje Déjenme en los comentarios Yo las leo A mí pues ¿Qué les digo? Pues sí Me gustó un montón No, no Está bien perro El look De hoy Voy a estar sellando Con este polvo Translucido De aquí De RCMA Nuestro rostro Por aquí Y aquí por este lado Va a ir el contorno Y no queremos Y no queremos Que se nos Haga Unos Unas Marcotas feas Voy a estar Utilizando Otra vez Esta sombra Y esa sombrita Lo voy a estar Difuminando En esta zona De aquí Súper Bien Y poquito Solamente No queremos Algo intenso Así que Nomás Un poquitín Ahora voy a estar Utilizando Esta sombra De aquí Ahora Esta sombra Brillosita Lo voy a estar Colocando En toda esta zona De aquí Solamente Un poquitito Ni tanto Solamente Un poquitito Nomás Chicas No se emocionen Y tiren mucho Nomás Mejor dicho Una pasadita Y ya quedó ahí Ahora voy a estar Poniendo Iluminador En estas dos Partes Ahora Solamente Voy a Ponerme Máscara Y regreso Niñas Ahora contorniar Nuestro rostro Súper rapidito Para darnos Color Por aquí Para la papada Por aquí Un poquito Listo Voy a poner Ahora rubor Voy a estar Utilizando El rubor De focayure Que es En un tono Este Es un tono Súper Meloncito Bien bajito Sí Y aquí Listo ¿Saben que me olvidé Perfilar mi nariz? La paletita De focayure Y voy a estar Utilizando Este color De aquí Por todos lados Por aquí Vamos a poner Aquí también Y aquí Muchita De labial Use este corrector Y este labial De la colección De Delancey Que es un Nude Pero quería Bajarlo un poquito Más Así que utilicé Este corrector De Sigma Y así quedó Los labios Así que espero Que si les haya gustado Machitas Espero que si les haya gustado Este look El link de la paleta Les voy a estar dejando Aquí abajita En la cajita de información Por si a alguna Les ha gustado La pigmentación Al parecer Tiene muy buena Tiene muy buena pigmentación Esta paletita De focayure No se olviden Activar sus notificaciones Para que así no se pierdan El próximo look Que también va a estar Súper bonito ¡Súper bonito!